¿Qué es eso? Y por eso es que se pintan irrealidades, irrealidades que traen caos y caos y caos. Yo recuerdo cuando en el 2012-2013, cuando estaba todo este asunto en Túnez y comenzaron las manifestaciones en Egipto, todo esto que se llamó Primavera Árabe, yo explicaba, y lo resumí en un tuit para ese mismo año, todo esto que se brinda como Primavera Árabe, lo que traerá es un invierno islámico. Y usted lo señalaba muy bien, porque los vacíos hay que llenarlos. En esas zonas, el vacío, por supuesto, lo toma el islam. Aquí, que es el régimen quien genera las asociaciones hasta que no se extraiga el régimen, ese vacío lo puede también llenar el islam. Lo han hecho de una manera coordinada, muy bien estructurada. Y aquí eso se niega, se oculta, se tapa. Hasta en nuestros casos de corrupción internacional, todas están ligadas al mundo árabe. Es todo tan evidente, que golpea la cara del que está aquí y se niegan todo ese tipo de realidades. No es cierto, y nos tiene que preocupar muchísimo, es que en ese calentar de la situación en el Medio Oriente, entre Irán e Israel, Venezuela saldrá salpicada. Y es una realidad, es una realidad, es una realidad espantosa y es algo que es increíble. Tomando otra vez la fotografía de la primavera árabe, lo peor que le pudo salir, y entienda lo mundo, decir lo que quiero, lo peor fue retirar a Mubarak de Egipto. Tamaña, estupidez. Llegaron los hermanos musulmanes y ahora tienen que tener una dictadura que tiene que empezar por civilizarse, todo lo que ya Mubarak había pasado durante tantos años. Lo mismo sucede en Latinoamérica, y es una realidad terrible. Es una realidad terrible. No hemos evolucionado como sociedades como para poder hacer las cosas de manera correcta. Y también, como sociedades, nos falta mucho, pues, lo primero es ponerle fin a esta estupidez del voto tumultuario, paritario. Eso es una salvajada absurda, y ya lo marcará el futuro de algún tipo de manera. Este, lo cierto es que no, no es correcta la situación a la que hemos llegado como sociedad, y mucho está en eso, en haber estimulado un desastre en la sociedad y haber permitido que una sociedad que perdió valores, que perdió un principio, que perdió identidad, una sociedad que le gusta regodearse en la porquería, tenga las posibilidades de sumirse en más porquería porque ahí se siente pobre. Esa es una realidad terrible, pero no le gusta al resto de la población que intentó salir de eso. Pero en el caso venezolano, que es una fotografía que siempre a mí me gusta tomar, que es el punto que nos lleva a toda esta desgracia, que es el tiempo Chávez. Negar que hay que ser o resentido, o profundamente estúpido, o fundamentalmente socialista para haber votado por Chávez, no hay cómo. Y a eso, ahí quiero ser muy claro, todos, amigos, familiares, directivos de empresa, todo el que apoyó el chavismo tiene culpa, punto. Ahora, todos los que han apoyado a la oposición del año 2004 para acá, tienen culpa, entiéndanla. Han dejado de destruir a Venezuela democráticamente, han dejado que se sembre el caos de este proceso internacional y que nuestras riquezas funcionen para todo esto de manera democrática, por no querer entender realidades tan sencillas como que usted está en un proceso revolucionario, que este proceso revolucionario tiene un carácter ideológico socialista, que el colaboracionismo existe, que toda la estructura política venezolana es socialista. Son realidades tan sencillas, marcadas y siendo evidentes desde la misma llegada del chavismo, marcadas y siendo evidentes desde el fin del gobierno del general Marco Pérez Jiménez. Entonces, hay que enfrentar al país ese tipo de realidades para poder ver el mañana. Hay cosas que son fundamentales que la sociedad tiene que poder comprender y es una cosa que siempre intento explicar. Si ustedes creen que algo de lo que era el tiempo de la pseudo democracia, del 58 al 98, fue realmente positivo para el desarrollo del país, solo piense en la cantidad de miles de millones de ingresos que hubo para ese tiempo. No vamos a pensar en la inmensa e increíble salvajada que ha habido de entrada durante el chavismo, sino en ese tiempo. ¿Y dónde está la infraestructura de ese tiempo? Si cada vez que hablamos de la infraestructura previa a Chávez, tenemos que recurrir a la infraestructura de general Marco Pérez Jiménez. Nada. Todo el proceso de la pseudo democracia, es decir, el proceso socialista que nos llevó al proceso a máxima revolución que nos trajo el chavismo, no hizo nada por el desarrollo real del país. Muy buen maquillaje, ¿sí? Nos dio la posibilidad de mostrarnos como una sociedad con alta movilización social. Claro, había demasiado dinero. Pero, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? El país fue usado como una mina y fue saqueado, hoy por el chavismo, porque no había nada. No había institucionalidad, no había amor por la patria, no había respeto hacia la institución. Se había destruido a la Fuerza Armada. Todo se hizo meticulosamente para llegar aquí.